Ah, ah, que no quieres lastimarme, ah, ah, que no era tu intención Que jamás imaginaste que llegaríamos hasta hoy Que es mejor terminar todo para que no sufra tu amor Lo hubieras pensado cuando me miraste con esa sonrisa que me hizo temblar Y antes de decir la frase que me hizo sentir que yo era algo especial Antes de que con tu suerte le quitaras el frío de mi soledad Antes de robarme un beso y encender mi cuerpo y no poder parar No querías lastimarme, no querías lastimarme Me querías matar Dices que nada hay ahora, cabrón, estoy en tiempo que puedo escapar Llevas a soltar mi mano para que yo corra hacia mi libertad Dime quién te da el derecho de tomar de pecho y que eres nuestra larga No puedes hacerme daño y si estoy contigo es que yo quiero estar No querías lastimarme, no querías lastimarme No querías lastimarme, te querías matar No querías lastimarme, no querías lastimarme, no querías lastimarme No querías lastimarme, no querías lastimarme, no querías lastimarme, no querías lastimarme Dices que nada hay ahora, cabrón, estoy en tiempo que puedo escapar Que vas a soltar mi mano para que yo borrote a mi libertad Dime quién te agoté, llorando mal de fe, yo el querer no salvaba No puedes hacernos daño y si estoy contigo es que yo quiero estar No querías lastimarme, ay no querías lastimarme Me querías matar No querías lastimarme, no querías lastimarme Me querías matar